Simón, ese, this song is dedicated for all my homos and camaradas This is just another gang song, ese, that's right All the homies de Niklika, all goods get high Pachiqueando we do the calipas live Con los cuetes en la mano, todos somos mexicanos En las calles de Guanatos, hay balas para rato Si no aguantan los trancazos, te zorrajo pilerazo Si la quieres grande, nos daremos descuentazos Sabes que siempre estamos down for the barrio Nos cuidamos la espalda de cualquier adversario En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan Acotorreando en el Impala, marcando la avenida Aquí Petrucha Homeboy, no arriesgue su vida Las jainas siempre firmes, las tenemos de por vida Pa' acabarse las botellas, la raza decidida Tomando tequila, las penas se aliquilan La cosa por el momento está tranquila Recién salido de la vieja escuela Fumo y esca mientras mi mente vuela Firewall y va es planchado, sitio en línea Camaradas decididos pa' cruzar la línea El alambrado lo cruzamos carcajeando Porque somos mexicanos y nos la estamos rajando En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan Donde hay bronca, los mexicanos le atoran Las calles más pesadas, nosotros controlamos Tortillas y frijoles, con eso la mareamos Aunque a veces hay desentos, las lágrimas tragamos Con tatuajes, con dar raza, se marca diferencia Zapata y Azteca, un vato cumple sentencia Los vatos en la pinta, psicosis tras la reja se la pinta Controlamos de Calipas hasta teca Los vatos pesados, sabemos manejar Por más que lo intentan, no nos pueden controlar Tirrando barro, respetados de apolengo Cantando el barro, a veces me entretengo En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan La cura nos vigila, tratando de atorarnos Uno que otro soborno, y con eso la libramos No es por nada, ese, no cualquiera le atora Nosotros siempre alertas, no importándonos la hora La raza trucha y firme, se encuentra decidida Los motores listos, por si hay que armar la huida Suenan los disparos, se arma la cueta acera Aquí tenemos pa' darle a todo el que quiera Solo de vernos, les tiemblan las patas Tal vez monstruos puentes, huyen como ratas Así es la vida loca que nos tocó vivir Siempre trucha a la raza pa' poder sobrevivir En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan En las calles de Guanatos, hay balas para rato En las calles de Calipas, los mexicanos rifan